Los trabajos de recuperación de la estructura se desarrollan en cinco fases e incluyen la sustitución de tableros de piso, revisión de uniones, ajuste de drenaje e instalación de reductores de velocidad. Esto según el boletín de prensa del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas. Durante las semanas que se ejecuta en la recuperación de la obra, las personas que necesiten circular por la calle Tinaja con empalme hacia la calle Línea de Petare deben dirigirse por el puente El Llanito en dirección a los sectores El Morro, Paulo VI, El Mirador, Carpintero y zonas adyacentes. Autoridades informaron que el transporte pesado solo podrá circular por el puente El Llanito entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde.